Radio Cumbia Para el famoso Shady Forever Para el Kevin Angelito Sin Temor Can Felipe del Progreso Radio Cumbia Su sonido Constelación 82 Pídeme lo que quieras Pídeme la luna Pero no me pidas Que me olvide de ti Dice así Pídeme si quieres que no Pídeme los días de cada semana Pídeme lo que pienso que no Pídeme lo que quieras Pídeme la luna Para ir con el que Dice así Para el que me llaman Ángel de Auro de Saúl FG Calocos Siempre contigo Pídeme regal Todos los pasacitos todos No sé que tal vez Tienpa, tienpa Pero no me pidas Cosas imposibles Coño muy grande de ti Échale sabor Pídeme si quieres Y causa la banda de Villa Victoria Es que tú no Pídeme lo que quieras Pero no me pidas No crees la locura Que yo me olvido de ti Échale sabor La presidencia de la isla La presidencia 82 Rácila Reina Vicente Tiene la comandante Esa esposa Diana Chamaco de la isla Sonido constelación 82 Échale cumbia Radio cumbia Rácila Padre de los servidores Servimiento TV Daúl Apoyo total siempre Los reyes Chamaco de la isla Dice Radio cumbia Toda la banda del otro lado Del charco Pequecillo Te lo dije Toda la banda desde el monte California Ya vienen los estrenos Rácila Pídeme si quieres Que no me equivote Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luz Échale sabor Esta noche Niño Chabocachorro 81 Diapólico El sabor Pokémon 18 Sonido constelación 82 Que ya me olvido de ti Pídeme el rey Lo más caro del mundo No sé que tal vez Esto te suena el suyo Siempre contigo Me pides cosas imposibles Vengo siempre Sílva mi querido Jerry Que se recupere pronto Pídeme si quieres Que hay ser y leí Chichorros 81 Suena sur Pero Chauco Gasper La banda de pesarros Ponle de lápiz y papel Al famoso Yemba Yemba Su sonido constelación 82 Lásila Y échale sabor Viene 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 Es la música y el sabor Esta noche Oriol Reyes Radio Radio Cumbia Sonido constelación 82 Jóvenes que no me equivoco Esta música y el sabor de los Reyes Morritos Quít Pídeme el silencio Pídeme el silencio No se puede No te puede Pídeme la luna Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez prefiera No seas más bella Peligroso como el cable Porque llevas corriente Jalas a la banda Pones el ambiente Toda la banda chamaco, tetraíta, panorista, tetela El comandante Su esposa Diana El club baila conmigo Salud para Jesús Hernández Échale sabor No baila conmigo Salud al ritmo que está volviendo a Puebla Ritmo 5702 para el coger Aparte del 5-7 La güerita consentida, Yuli Rarrojas Organización Morritos Kiss Mis ahijados Siempre con la revelación del sur de Puebla Sonido Constelación 82 Oye, qué sabor Para el Kevin Angelito sin temor La película de Progreso Toruca Y Trarrojas y su hermosa Yuli Siempre contigo, Yuli Gracias, gracias Gracias